A las claritas del día, a las claritas del día Tu ropa a los cuatro vientos, vaciéndose todavía Sevilla de Cumentari, desde Triana a San Luis Y mientras, al mediodía, entre heranio y clavé Tu ropita con la mía Tu ropita con la mía, bailando por el cordón Un vestido colorado, un vestido colorado Y una chiamatilla corta, banderas por el tejado Sevilla de Cumentari, cortándonos el pañal Desde la vida del pato, hasta la muerte real Y mientras, al mediodía, entre heranio y clavé Tu ropita con la mía, bailando por el cordón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!